El presidente del Congreso de la República, Ernesto Macías Tobar, acordó con las comisiones del Senado agilizar el trámite de proyectos de ley y actos legislativos que tienen que ver con reforma judicial, política y el paquete anticorrupción. Los tiempos son los tiempos, y yo creo que para las reformas nos dan los tiempos y estamos en eso. El Congreso tiene hoy la responsabilidad ante el país, el gobierno presentó los proyectos, están aquí. La Comisión Primera tiene una responsabilidad grande, nosotros tenemos una responsabilidad, vamos a ver si somos inferiores o a la altura de esa responsabilidad.